Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Global Energy TV, los saluda Cristal Mendíbil. En estos tiempos difíciles por los que atraviesan no solo México, sino también el mundo, es importante mantenernos informados de lo que sucede en torno al sector energético. Por eso seguimos trabajando para ustedes. Estas son las noticias. Con la intención de reactivar la economía y disminuir los estragos ocasionados por la pandemia, la empresa Regio Gas implementa nuevos programas de apoyo a distintos sectores productivos que han resultado seriamente afectados. La empresa anunció que, como parte de sus programas de responsabilidad social, apoyará a las pequeñas y medianas empresas con un descuento fijo que puede ir desde los 40 centavos hasta un peso por cada litro de combustible que cada comercio o empresa soliciten, lo que representará un valor comercial de más de 10 millones de pesos. La información al momento. Gracias por estar con nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Global Energy TV y también nos encuentran de la misma manera en redes sociales. Los esperamos. Hasta la próxima.